Este trabajo que venimos realizando hace muchos años, que hemos salido en tantas veces comunicando por el tema de los tarifazos, y específicamente desde el 2016, que venimos bregando por el tema de los tarifazos salvajes que realizaron en el 2016, 2017, durante el año anterior. Y con esto, bueno, hemos logrado bastantes conquistas a través de los amparos y todo, pero con el tiempo medio que se volvió medio irrisorio porque siguieron aumentando igual, a pesar de las medidas judiciales. Pero bueno, esto se revertió a partir de este año, del cambio de nuevo gobierno, y bueno, es por eso que se han puesto en contacto las autoridades nacionales de Nargaz, que a través de sus interventores es el licenciado Federico Bernal, un bioquímico especialista también, y se pusieron en contacto con nosotros porque sabían de nuestro planteo, quiénes somos nosotros, cuando digo, es el licenciado de trabajadores municipales, y bueno, en mi caso yo soy el asesor legal, que también integramos la multisectorial, y nos hemos puesto en contacto con él, a través de este sistema nuevo de audiencia, de teleconferencia, que hemos charlado de distintos planteos y problemáticas, y de cada uno de los sectores teníamos, en la teleconferencia teníamos colegas de Santa Fe, de Córdoba, de Rioja, Entre Ríos, entonces es así que cada uno planteaba su problemática y en realidad coordinar propuestas de trabajo para, bueno, que de hecho la semana que viene ya vamos a tener nuevamente en contacto con este tema.